Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chia perrita porque no amas a este que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te lo voy a dar Te atas hasta que te canses Chia perrita y me des Tu corazón Y tócale bonito mi dinastía Esto es puro tierra caliente Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a dar Te atas hasta que te canses Chia perrita y me des Tu corazón Te atas hasta que te canses Chia perrita Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te voy a amar mucho más Que digan, que al cabo tu me quieres Y yo se que prefieres, y yo se que prefieres morir que terminar Que digan, que digan Y que más digan chiquita Que digan, que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera te voy a amar mucho más Que digan, que al cabo tu me quieres Y yo se que prefieres, y yo se que prefieres morir que terminar Y yo se que prefieres morir que terminar Y yo se que prefieres morir que terminar Los que tienes a linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El juego del amor Y tócale bonito Mi dinastía de Tuzantla Esto es puro Michoacán Qué chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El juego del amor As que suene la lira mi hermano As que lloren las cuerdas sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Robador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Mucha sembra estuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me había abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que sí me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mi padre se encontré en la tumba A mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Robador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por papas contarles mi vida Me vine pa'l norte buscando un futuro Con una esperanza de llegar aquí Crucé entre pobrezas Mas no me arrepiento Me siento orgulloso Soy pobre y feliz Pasaron los años Y yo entre pobrezas A buscar la vida salí por ahí Y en una frontera Conocí las gentes Que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con mi pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba a entender A Dios agradezco todo en esta vida Aunque fui muy pobre Aunque fui muy pobre Nada me faltó De grandes amores Yo guardo recuerdos 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 que llevo En mi corazón Trabajé muy duro ayudando a mis padres Pues son las costumbres Pues son las costumbres Que el viejo me dio Y cuando las fiestas del pueblo Llegaban cantando y bailando Feliz era yo Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con la pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba a entender Sigo tomando Para ver si con el pisto Me hago fuerte Sigo tomando Para ver si con el pisto Me hago fuerte Pues yo quisiera Olvidarte Y sacarte de mi mente Pero es inútil Tu recuerdo No me deja estar tranquilo Porque te quiero Como a nadie Que en esta vida Había querido Te estoy esperando Como se esperan Las lluvias En tiempos de secas Como se esperan Las flores De la primavera Hace las noches enteras Pensando en ti Te estoy esperando Para llenar el vacío Que traigo en el alma Y se me quita ese frío Que tanto me daña Si no regresas Mi amor Creo que voy a morir Iré a buscarte Para ver si te convenzo De que vuelvas Voy a llevarte Muchas flores Mil detalles Lo que quieras Pero es inútil Tu recuerdo No me deja estar tranquilo Porque te quiero Como a nadie En esta vida Había querido Te estoy esperando Te estoy esperando Como se esperan Las lluvias En tiempos de secas Como se esperan Las flores De la primavera Paso las noches enteras Pensando en ti Te estoy esperando Para llenar Para llenar el vacío Que traigo en el alma Y se me quita ese frío Que tanto me daña Si no regresas De amor Creo que voy a morir Para llenar el vacío Yo no me lo 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 puedo Lo 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 quien Por orgullo le presumo a mis amigos Que me vale lo que pase con tu vida Hasta pongo al mismo cielo de testigo Pero contigo no me sirven las mentiras Es verdad que no me faltan los tequilas Pues me encanta con beber con tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus cubitas Por si las moscas me visitas un día de estos Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por aire veces en diario Y me sobra dolor Para llorarte 25 horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Aunque veas desangrándose mi pecho Por favor no te preocupes por mi vida No te piques si es que lloro o me emborracho Yo veré como me curo las heridas Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar No te voy a negar Que te lloro por aire veces en diario Y me sobra dolor Para llorarte 25 horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Quisiera que mi canto volara por el mundo Y despertara la conciencia de los hombres Que ya no se derramara en mi tierra tanta sangre Y si ayudara a mejorar a tanto pobre Por dos, tres verdes y unas cuantas hamburguesas Es que abandono a mi bandera y mi país Ya me canse de forcequear con la pobreza Aunque me encantan las tortillas de maíz Porque cambie el águila por las estrellas O que desprecie por las barras mi nopal Aquí en mi tierra tengo muchas cosas bellas Pero mi bolsa francamente está muy mal Seguramente es muy sabroso en el McDonald's Y no se diga en ese tal gol de corral Pero prefiero los tamales de mi abuela El chilito de ciruela Y las tortillas de mi amor Hay muchos allá en el norte Y muchos queriendo entrar Sin visa y sin pasaporte Nomás por ganarse el pan Me duele tener que irme Hasta de mi propia tierra Tierra bendita de Dios Oye escenarios de guerra Pobrecitos de mis hijos Que están viviendo entre el miedo Yo fui muy feliz de niño Jugando con mi valero Y hoy con el orgullo herido Por culpa de mi gobierno Para siempre me despido De México, mi lindo infierno Quiero pedirle a mis amigos del gobierno Que me disculpen si les digo la verdad Han convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Han convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Dinastía 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 Música El dinero no sirve de nada cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa mi padre pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo que cuando era pobre me dijo te quiero Música La ambición me cegó mucho tiempo y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa mi padre pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo que cuando era pobre me dijo te quiero Yo vivo ausente por una cautela Y apasionado por una mujer Mientras yo viva feliz en el mundo Nunca en la vida la vuelvo a querer Ay no fue verdad Lo que ella me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda con que me pagó Música Hicimos de cuenta que fuimos basura Vino un remolino y nos levantó Música Y al mismo tiempo de andar en la altura Música Música El mismo viento nos desapartó Música 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 Dos lágrimas y un tequila Música Me alcanzan para olvidarte y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Estoy consciente que un día esto tendría que acabarse Música Sé que hay un nuevo cariño Música Que me ha robado tus besos pero que le voy a hacer Música Puedes seguir tu camino Música Ya tengo bien entendido que me ha tocado perder Música Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Música Como todo perdedor entre copas de licor Música Me voy a arrancar tus besos Música Y aunque me sienta a morir Música Del hoyo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Música Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Música Y si alguien te dijo Que por ti estoy llorando Ya Ya ni de tu nombre me acuerdo Música Dinastía Música Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero que le voy a hacer Música Puedes seguir tu camino Música Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Música Lárgate con ese amor Música Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Música Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Del hoyo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Música Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Música 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 No puedo creer que tengas el valor de venir a buscarme Y ofrecer tu cuerpo como recompensa para perdonarte Y hacer que me olvide que me abandonaste cuando más te amaba Música Pero es imposible borrar de mi mente lo que yo he sufrido Cuando tú no estabas Quería morirme cuando me topaba con nuestros amigos Música Me daba vergüenza cuando preguntaban que pasó contigo Siempre te inventaba viajes por el mundo y que pronto volvías Yo al final de tantas piadosas mentiras al darme la vuelta De mi se reía Te maté mil veces pero mi conciencia te resucitaba Me ganaba el miedo de causarte daño porque te adoraba Me era necesario recortarte a diario para seguir vivo Estaba seguro que tú intentaría regresar conmigo Mientras yo sufría tú te divertías hasta la locura Te fuiste con otro que solo quería de ti una aventura Hoy que vuelvo a verte se rompió el hechizo se acabó el encanto Y no te perdono ni vuelvo contigo ni aunque te le encaras A todos los santos Dinastía Quería morirme cuando me topaba con nuestros amigos Me daba vergüenza cuando preguntaban que pasó contigo Siempre te inventaba viajes por el mundo y que pronto volvías Y al final de tantas piadosas mentiras al darme la vuelta De mi se reía Te maté mil veces pero mi conciencia te resucitaba Me ganaba el miedo de causarte daño porque te adoraba Me era necesario recortarte a diario para seguir vivo Estaba seguro que tú intentaría regresar conmigo Mientras yo sufría tú te divertías hasta la locura Te fuiste con otro que solo quería de ti una aventura Hoy que vuelvo a verte se rompió el hechizo se acabó el encanto Y no te perdono ni vuelvo contigo ni aunque te le encaras A todos los santos Música 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 Música